y hola que tal amigos aquí nadie está trayéndoles un nuevo gameplay de un juego llamado día de los vikingos este juego está totalmente disponible para lo que viene siendo la plataforma de ios como también para la android y recuerden que aquí en la descripción del vídeo les voy a bajar los links donde pueden ir a descargarlo y bueno no siendo más al momento de descargarlo y ejecutarlo lo primero que nos aparece es esta introducción aquí vamos a lo que viene siendo play play a ver qué coñadas va a pasar y aquí nos dice primavera y vamos a ver qué cómo rola este juego qué rol tiene aquí como como entiende excelentes gráficas y está la princesa no los saludos bienvenido a tu nueva fortaleza ok perfecto ésta es tu primer a ésta es tu princesa o sea yo o perfecto no de verdad no me había dado cuenta que era lo hay que le pasó a esta princesa dios mío hacen lo que yo porque veo un señor con bigote y estos son los malestos individuos que nos atormentan a perfecto aquí tienes nuestros compañeros alma tu trabajo sencillo a perfecto no me trajo de sencillo acá con un vikingos y venderte no perfecto y como ven o este juego tiene excelentes gráfica dios mío yo creo que aquí no se pueden apreciar tanto pero en sus dispositivos para mí que si hay tomatoma vikingo bueno el objetivo este juego es tratar de evitar que los vikingos para entrenar nuestro castillo y capturen a lo que vienen siendo nuestra princesa no pues aquí le vamos dando a los vikingos no la verdad es que tiene una jugabilidad excelente pero estos vikingos son ágiles dios mío y aquí no más tengo dos arqueros o sea que tenemos que defendernos rápidamente y qué pasó con este y este que es ahora eso tenemos también para lanzar a buen trabajo a ok perfecto tenemos para lanzar esto ok la princesa tan simpática no como siempre a ver nos indica que tenemos que poner el de boca y mirar ok perfecto sí 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 pero no la vayas a tirar boludo hoy perfecto yo creo que lo lo descalabrea ese pobre vikingo no a ver a ver a ver quién viene por ahí allá no vienen más vikingos no dice y decidieron no volver ahí 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 no 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 bueno tenemos estar rápida 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 tenemos 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 lo que hay es piedras para tirar señores y señores a ver a ver ahí fue rápido rápido y estos vikingos que se están dejando dar a ver a ver a ver ahí estamos ahí estamos ahí estamos toma vikingo toma lo tuyo baby ahí fue ahora eso me dieron una bonificación porque le di en toda la cabeza a ese vikingo no ahí fue mire 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 todo y casi ahí fue ahí fue ahí fue ahí fue no nos pasamos no 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 dios mío este pobre hombre está trayendo y trayendo piedras yo creo que va a terminar el mío o no a ver a ver a ver aquí estamos todo sea por salvar a la princesa no aunque yo que aquí ya empecemos a dar al vealos el otro como se fue y aquí vemos arqueros arqueros ok el vikingo ha soltado ha soltado una moneda aquí tenemos este guardia no haber por la moneda capullo esa forma tan particular de ir a recoger la moneda no nuestro guardia a ver a ver a ver traeme la moneda perfecto ahí estamos ok volver corriendo a la fortaleza perfecto y que se acabaron los vikingos ya no quieren venir más aunque yo sé si estos vikingos dónde están hay una moneda vea de recoger la hoy tenemos que por otro de quererlo y bueno eso como el vikingo dice chaito y así como me devuelve y me devuelvo dios mío no 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 esperé hasta el momento espere que limpia la zona para que vaya y recoja la moneda para ir feliz pero feliz oye capullo ya no hay monedas pero bueno ahí la princesa nos está retribuyendo el favor que le hemos hecho dándonos un pequeño piquito no y bueno aquí hoy necesitamos refuerzos dios mío esta mujer se anda loca y a ver démosle aquí a ver qué coñas pasa porque esta mujer se ha vuelto loca aquí podemos personalizar lo que no es siendo todos nuestros personajes vamos a ver aquí con las monedas estamos dando un poder para que lleguen las flechas más lejos no ya ya cálmate princesa y bueno espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like y comentar y nos vemos en el próximo vídeo chao chao